LB Mi amor, voy a pasar por ti Nos vamos a ir de aquí Riendo, contando nuestro dinero En el whip ¿Qué más puedo pedir? Si tú estás junto a mí Y en mi cuello Solo tu brazo Y una Cuban Siempre super fresh Vestida de Prada Si ella está conmigo No me hace falta nada Me manda un WhatsApp Cuando aterrice en la ciudad Pasa por mí en su Cadillac Y no viene a jugar Siempre quiere más Tapada el celular La pongo a vibrar Va por el Boulevard Sabe que es la más fly Y ella tiene una glock Que no dude en usar Mi amor Mi amor, voy a pasar por ti Nos vamos a ir de aquí Riendo, contando nuestro dinero En el whip Que más puedo pedir Si tú estás junto a mí Y en mi cuello Solo tu brazo Yuna Cuban Link No falla 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 Voy a pasar por ti Nos vamos a ir de aquí Riendo en el Uber Bebiendo ese Génesis Génesis ¿Todo? 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 ¡Suscríbete!